Música Reconocidos profesionales puneños, integrantes de la promoción de 1964 del Colegio Nacional San Carlos, la misma que protagonizara el histórico acontecimiento denominado La Reapertura, participaron del desfile dominical como parte de un programa de actividades que celebra las bodas de oro de este hecho. Música 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 Premunidos de una Cristina, debidamente uniformados con ternos oscuros, los ex alumnos del glorioso Colegio Nacional San Carlos, le pusieron la nota emotiva a este desfile dominical. Música 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 El 20 de mayo es el día central de esta efeméride Carolina, por lo que la familia de San Carlos está organizando una escenificación del retorno realizado en 1964. Una ceremonia y un desfile estelar. Una ceremonia y un desfile estelar. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!